Bueno amigos ya estamos listos, tenemos las calandas, los onzuelos, bueno vamos a pescar hoy tenemos todo listo y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, si es pez grande o chiquito, o un tiburón claro que les sacamos un tiburón, un tiburón creo vamos a ver, y ya está listo y si es pez grande, es más distinto también lo quien utiliza a todos nuestros - big moving ¡Gracias! 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 ¡Está grande! ¡Espera! ¡Espera!